Viajamos a Petrer. La idea es muy bonita, porque es de bien nacidos ser agradecidos. Él era, y digo él, era porque tuvo la desgracia de tener un accidente mortal. Era el gerente de Metal Look, ¿se acuerdan ustedes? Enamorado de la fotografía, enamorado de la fiesta, enamorado de su tierra, Elda, Petrer. Y la asociación de fotografía de Petrer, la agrupación fotográfica Petrer, ha tenido a bien dedicarle una exposición, una exposición que nos comentaba con detalle Pascual, que es su presidente, en recuerdo de Juan Miguel Martínez. Cuánta cosa buena hizo este personaje, que tuvo, como digo, un desgraciado accidente mortal. Pero lo recordamos, no se nos olvida. Desiré, Poveda, Petrer, a esta hora de la mañana, a 15 minutos de la una de la tarde. Desiré, buenos días, cuéntanos esta preciosa noticia. ¿Qué tal, compañeros? Hemos venido hasta Petrer, hasta esta sede del Group Photographic de Petrer, y me encuentro acompañada por su presidente, por Pascual, en esta nueva sala de exposiciones que hace apenas unos días se inauguró, este pasado día 9 de octubre. Pascual, antes que nada, gracias por invitarnos a conocer este lugar. Gracias por venir a vosotros. Una sala de exposiciones con muchísimo más significado, que va mucho más allá, con ese reconocimiento a una persona tan querida y que ha sido tan importante para todos. Sí, el nombre de la sala expositiva es Juan Miguel Martínez Lorenzo, que fue nuestro presidente en el grupo fotográfico, también hijo predilecto de Petrer, y no había mejor nombre ni persona para ponerle en su nombre a la sala. ¿Cómo surgió la idea de crear la sala? ¿Era por una necesidad? ¿Era porque lo queríais añadir a esta sede que tenéis? Sí, la sala expositiva es una idea que teníamos ya de hacía tiempo, que era importante que los socios y socias del Group Photographic pudiesen tener un espacio para poder exponer. Entonces, qué mejor que en nuestra sede, en la planta baja, a pie llano, para poder hacer una sala para poder ellos, todos los socios que pudiésemos, exponer. ¿Lo de ponerle el nombre de Juan Miguel es algo que surgió de forma espontánea, es algo que estuvisteis valorando? ¿Cómo surgió esa idea? No, simplemente el único nombre que nos salió a la mente a la Junta Directiva era la de Juan Miguel. Una exposición que tenemos aquí, que es la de Sueños de Ceniza, es la que ha inaugurado esta sala de José Antonio López. Cuéntanos por qué le llama Israel para hacer esta exposición inaugural. Hombre, José Antonio López es un gran fotógrafo, representa nuestra asociación, es un fotógrafo muy reconocido, muy laureado en concursos, premiado. Qué mejor que uno de nuestros mejores ponentes que inaugurar la sala. Entonces, cogimos, lo llamamos, sabíamos que nos iba a decir que sí, por supuesto. En esta sala me contabas que al final era para que los socios del mismo grupo fotográfico, los componentes del mismo grupo fotográfico, la puedan utilizar para sus exposiciones. ¿Se utilizará también para invitar a personas, a fotógrafos de fuera, de otras agrupaciones fotográficas o reconocidos por otras cuestiones para que también expongan? Sí, en principio está para los socios y socias, pero no cerramos las puertas a otras exposiciones. De hecho, sí que estaba prevista una exposición de Valencia, pero con todo esto de la pandemia y todo esto, pues no ha podido ser, pero en un futuro puedan ser exposiciones externas y de otros fotógrafos, de asociaciones amigas y que veamos interesantes. ¿Qué es lo próximo de lo que podremos disfrutar a corto plazo del grupo fotográfico? Bueno, tenéis el curso, ¿no?, junto con la sede universitaria. ¿Qué más cositas tenéis en mente? Pues empezamos el otro día, el miércoles, el curso de iniciación a la fotografía, que estará hasta finales de noviembre, 15 sesiones, lunes, miércoles y sábados. Y después tendremos un taller con Estela de Castro, también con la sede universitaria, que nos hace de altavoz para que se difunda y pueda venir todo el mundo al taller. Y posteriormente, ya a principio de año, queremos hacer alguna cosita de la pandemia. Tenemos ahí previsto varias cosas, es un librito, una exposición en la calle, una exposición virtual. Bueno, ahí estamos trabajándolo y aún estamos seleccionando. Vamos, que estamos activos a tope. Sí, necesitábamos hace poquito, ¿no?, este verano y ya me decíais que había muchas cosas en mente, que durante la pandemia no habéis parado porque habéis estado presentes. El grupo fotográfico se queda en casa, ¿no?, que teníamos ahí también ese trabajo que habéis hecho durante ese tiempo. Y, desde luego, que si tenéis algo, Pascual, es que no paráis, que siempre estéis activos, que os vemos en todos lados y que eso es importante, que sigáis muy activos y muy vivos, porque creo que el grupo fotográfico de Petrer está cogiendo también un nivel y un carisma que se está haciendo conocido y que cada vez es más gente la que quiere formar parte de él. Sí, realmente cada vez tenemos más socios. Ahora hemos llegado ya a 100 socios. No estamos parando porque todos los jueves nos reunimos por videoconferencia, no hemos parado en todo esto de la pandemia, no hemos venido presencialmente, pero no paramos y todos los jueves tenemos una sesión de hora y media con un profesor que estamos viendo autores nuevos, nuevas visiones de la fotografía. Muy bien, estamos a tope. ¿Habrá nueva edición de ese Clip Petrer, de ese rally fotográfico? Clip Petrer ya se cerró el año pasado y, en principio, no tenemos en mente realizar otro rally. Estábamos pensando también realizar otras acciones fotográficas, pero, claro, con todo este parón nos hemos retenido y, vamos, sí, haremos algo mucho más productivo que el rally, pero ahí estaremos. Algo haremos. Muy bien, Pascual, muchísimas gracias por recibirnos, por hablarnos de esta sede, con ese homenaje a nuestro querido Juan Miguel y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros devolvemos la conexión, compañeros.